Hola a todos, ¿cómo están? Antes de comenzar el video, quería avisarles que al pedido de público estaré usando Amino Under Trail en español. Si no sabes de qué se trata, Amino Under Trail es una comunidad de fans de dicho juego, donde todos los días se publican fanarts, teorías y universos de emotivo. También tiene una sesión de preguntas y respuestas y grupos de chat, entre otras cosas. Por mi parte, mientras tanto, estaré usando la aplicación para tener un contacto más directo con ustedes. Enviar adelantos de futuros videos sobre el juego y quizás hacer algunos fanarts, aunque no dibujé de todo y perdón. Les dejo un enlace en la descripción de este video para que también se baje la aplicación. Si más quiero decir, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! Parece mucho alboroto solo por una pequeña cangreburger, ¿verdad? Asunto oficial de flores Hey humano, ¿quieres saber por qué papá aéros no consigue novia? Ah, sí, seguro, ¿por qué? Él no tiene las bolas para pedirlo Eh, 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 ¿qué? Lo encontré ayer cuando estaba practicando Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡Solo bromeada! ¡Ay, rayos! Bueno, me voy al mercado. Cuida de Fricks, ¿ok? Mi niño se pone muy preocupado cuando salgo. Sí, claro, Tori. ¡No te vayas, mami, Tori! ¡No me dejes! ¡Ey, amigo! ¿Qué dices si vemos una película o algo? ¿Frisk? ¡Frisk, Frisk! ¿Por qué lloras tanto? ¡Simplemente es Ata! ¡Ay, me odia tanto! ¿Y tú me hablas de ratos libres? ¿Quién es tu pinta de hobby? ¡Rumbo! ¡Só un miserable humano plantarme cara a mí! ¡El apóstol de nuestra madre tierra! ¡No soy más! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez se termina todo con un solo puñetoso! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? ¿Una nota de Alphys? Esto no pega con su personaje. Normalmente me habría llamado, mandado un SMS o acosado en Facebook. Pero una nota en el suelo. ¿Qué demonios le ocurre al mundo? Vamos a leer esto en mi cabeza con la voz de Alphys. Venga. ¡Hola! Vale, da igual. Bla, bla, bla. Baja el sótano para avanzar en la trama. Ta, 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 ta. Gracias por ayudarme con Andain. Ella grazna como un pato cuando la chupa en la granja de... ¡Joder, yo paso! Por fin tengo un descanso. Sin esqueletos raros que quieran acosarme, solo la soledad. ¡Alerta, alerta! ¡Perdemos energía! Estaba claro. ¡Bajando el ascensor más rápido que tus bragas! ¡Oh, Jesús! ¿Tan rápido? ¡El ascensor se va a caer! ¡Cayendo! ¡Seguimos cayendo! Ese ha sido mi último aliento antes de que me importe una mierda. ¡Por favor, grite para efecto dramático! Supongo que no me queda otra. Parece que hemos perdido a Sans. ¿Tienes alguna idea, mi niño? ¡Papá, eres apesta! Lo encontré. ¡Bésame el bronce! ¡Oleja! Este es un buen momento, mamá. Hermano, he decidido empezar a tocar el saxofón. Eso es genial, bro. Solo promete una cosa. No te olvides de... ¿Practicar saxo seguro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, niños! ¿Saben cuando me desnudo en el baño? ¡Es suficiente! La ducha generalmente se moja al verme. ¿Qué hay para ver esta noche, Al? ¿Qué tal? ¡Miau Miau 3! Subtitulada. ¡Cinco horas de una especial editada! ¡No! Esta noche quiero ver algo de terror. ¿Qué tal una de esas cintas de laboratorio? ¿Qué tal una de esas cintas de laboratorio? ¿Bien? ¡Aquí va! ¡Ey! ¡Espera! ¿No quieres cariño? Ah, creo que sí. ¿Esos no son Asgore y Toriel? Esto es tan escandaloso. Aquí voy, su majestad. Esta es como una cabra. ¡Oh, Asgore! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!